Bienvenidos gente de nuevo. Después de tanto tiempo volvemos. Dale like al video y deja tu comentario si que ire es que subamos contenido más a menudo. Esta vez venimos a hablar de un BF que ha pasado ya hace tiempo pero estoy seguro que muchos no os enterasteis, tengo pendiente en traer otro BF y noticias, apoya el video para hacerme saber que queréis que lo traiga pronto. Este BF trata de sobre dos artistas de España, CDs artistas feministas. Albany y Shinely. Vale antes de poneros las stories de donde se tiran BF. Os hago un pequeño resumen. Todo sucedió porque la Albany hace tiempo hizo una publicación diciendo que se tenían que apoyar entre las artistas de España en el mundo del trap. Y que buscaba chicas para sacar un tema de reggaetón si no me equivoco, y quien quisiera que le enviara su trozo y bla bla, ya no me acuerdo muy bien, y nada la Shine ni le envió su trozo y por lo visto no le gustó y paso lo que paso, bueno mejor lo veis a continuación. Primero os dejo la parte de Shine y luego de la Albany, ahí mirando las stories veo que ya han pasado casi tres meses. Dios mío, estás flipando en colores, no sé quién coño te crees. Yo no he tenido que hablar mal de ti a nadie. Tú sola te has dejado mal, que quisiste ir de feminista, soy la más feminista, ¿vale? Soy la mejor persona del mundo. Poner la mierda esa de vamos a juntarnos a todas las niñas, no sé qué, vamos a apoyarnos y a subir, que los chicos lo hacen. Y era una mentira como una catedral. Te hablaron todas las niñas, tú no contestaste a ninguna. Contestarías a la que a ti te iba a venir bien, porque eso simplemente era para subir tú, no las mujeres, eso era para ti. Y pretendiste quedar de buena persona y eres una puta falsa de mierda. Yo no he hablado mal de ti a nadie, pero ahora te lo digo. ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa cuando quieres ir de buena persona y no lo eres? Ni feminista ni pollas en vinagre. Y lo demás que dices me da vergüenza, la verdad es esto, friki. No sabía que eras tan friki. Nada más que decir, porque es que me da vergüenza ajena lo que dices. Que yo canto mal y tú sonas como un guate atropellado. ¿No te da vergüenza a ti decir eso? ¿No te da vergüenza, en serio? Y que querías ir de feminista y cómo se ha dado la vuelta a todo. No le haces ni caso a ninguna puta niña. A mí me pone verde porque sí, porque tienes que llamar la atención y no se te ocurre otra cosa. No había dicho nada malo de ti, pero bueno, ahora te lo digo, que eres una puta hipócrita de mierda y ya está. Ahora puedes decir que lo he dicho, hija. Bueno, y ahora lo voy a explicar ya más tranquila, que en la calle y todo. Que lo feo está en que ella, la publicación que puso su discurso era de mujeres que apoyasen a mujeres. No hacía ilusión en plan a los números ni nada. Entonces mazo de niñas se lo creyeron, las hizo toda la ilusión. Y muchas me escribieron, me dijeron, o sea, ni puedes decirla tal, avisarla de que la he escrito para que se dé cuenta tal, no sé qué. Y yo, claro, no podía porque a mí tampoco me había contestado, que es lo de menos. Y es que lo único que me parece tofeo es querer abanderarte de un discurso que no tienes, que solo te importan las visitas, ¿sabes? Pero bueno, lo importante es que nosotras ya lo estamos haciendo. Hay cinco niñas de España, una de Argentina y una de Chile, que estamos preparando ya el tema. Y nada, es que a mí me suelen los cojones las visitas, los seguidores, y yo lo digo de verdad, ¿sabes? Y pues eso, hay gente que no, que le nubla. Le nubla los números y todo eso, y luego quieren ir de otra cosa. Lo primero es que dejes de ir llorándole a la peña, contándole que yo no quiero cantar contigo, eso es lo primero. Es que el albani no quiere cantar conmigo, porque mira eso... Deja de hacer eso, tío, si no quiero cantar contigo, ¿será por algo? Será porque no me gusta tu puta música, no me gusta tu puta música, y no hay más. Fin, ya está, superalo. En plan, no vayas contándole a todo el mundo que no quiero cantar contigo, que no sé qué. No necesitas mi permiso para nada. Tú eres una mujer, ¿vale? Independiente, cantante, pues te coges y haces lo que te dé la puta gana. Coges a cinco tías, te haces un tema tú con ellas, y a mí no me necesitas para nada. Yo quería hacer un reggaetón de mujeres, que no te quiero meter porque me parece que cantas como el culo. Pues te haces tú otro reggaetón y punto, y a mí me la suda, ¿sabes lo que te digo? Pero no vengas aquí llorándole a la peña de que mira qué mala es el albani, sólo quiere fama, sólo no sé qué. No es por los seguidores que tengas, es porque cantas fatal y no me gusta, ¿vale? Eso, claro, por un lado. Entonces, si a mí no me gusta cómo tú cantas, pues coges tú, con tu coño, y te haces un tema tú, con quien te dé la gana. ¿Qué pasa? Que no puedes. ¡Que no puedes! Y por eso me tienes que tirar a mí, y darme el coñazo, y ponerme a gente en contra, y decir gilipolleces. Pues que te enteres que si no te quiero en un tema, es porque no me gusta cómo cantas, y no hay más, es así de sencillo. Lo siento. Lo siento. Ya está. Si a mí me pasara eso, si yo le digo a alguien de hacerme un tema, y esa persona pasa de mí, pues que le follan a esa persona. ¿Quién eres tú? Pasa de mí, ok, yo hago lo mío, y chao. Pero es que si no puedes, porque eres una mindundi, pues vale. Y es eso, lo que yo veo es que me tiras porque tú no puedes hacer lo que yo voy a hacer. Lo que yo propongo de hacer, tú lo intentas y no puedes, y no te sale. Entonces, ¿qué opción te queda? Pues hablar de mierda, hablar mierda de mí por ahí. Pero yo te animo a que cierres los ojos un momento, tía, cierra los ojos y cree en ti. Cree en ti, ni yo puedo. Yo quiero hacer esto, yo lo voy a hacer. No tengo por qué tirarle a nadie, ni tengo por qué estar hablando y comiendo cabezas por ahí. ¿Esta tía no quiere cantar conmigo porque no le gusta mi música? Perfecto, pues ahora yo cojo y me hago un tema, y me lo grabo, y yo leo mi coño. Y queda mejor que si vas hablando de mis gilipolleces por ahí. Ten fe en ti, y haz todo lo que tú quieras. Porque no me necesitas a mí, ni necesitas a nadie, ¿vale? Y esto te lo digo ya como persona, de verdad, porque me da pena. Me da pena. Me cabrea que abriende a mí la gente y que no sé qué, pero más pena me da eso. Que toda esta movida y todo esto que es una gilipollez, surge de tu inseguridad, y eso surge de tu incapacidad. De que tú crees que eres incapaz de hacer las cosas. Y te vas por el lado fácil que es tirar mierda. Pues tú verás, bebé, los caminos tienes. Que tío, yo no me meto con nadie, ni hago nada, yo voy a lo mío, trabajo, hago mi música, ¿sabes? Estoy enfocada en mi puñetera vida. Llevo ya aquí tres semanas viendo cosas, yo callada, pasando y viendo y viendo, digo, pero bueno, ya está bien, ¿no? Deja de llorar y punta a trabajar, tía. Ya está. Y nada gente, perdonad por tener el canal abandonado, si quieres que traiga contenido más a menudo dale like y comenta.